¿Qué es la actividad que invitamos por una consultoría técnica, el ingeniero Eduardo Zardá? Es un ingeniero argentino que trabaja hace bastante tiempo en producción agroecológica extensiva, en sistemas agrícolas, ganaderos. Nosotros entendíamos que era importante invitarlo para plantear unas experiencias concretas y reales esos procesos de reconversión a sistemas agroecológicos de producción. En este caso, pensando en sistemas que hay relativamente poca experiencia en Uruguay, sistemas agrícolas, ganaderos a escala más extensiva. Y en este caso puntual de las transiciones o la reconversión de los sistemas de producción, tenemos dos focos fuertes que es en la cuenca de la laguna del Cisne y en la zona, el perímetro urbano de Paso Picón, Paso Pinoza. Ahí ya estamos haciendo un foco fuerte porque hay medidas cautelares, reglamentadas, dentro de las cuales nosotros desde la agencia estamos comprometidos a facilitar y apoyar a los productores para que puedan transitar ese proceso de reconversión. Además de eso, hay otras líneas de apoyo a grupos de producción agroecológica. Tenemos algún convenio con la red de agroecología de Uruguay, que es un convenio que está por firmarse en la intendencia y en el marco de ese convenio es promover y apoyar otras experiencias grupales, colectivas del desarrollo de la agroecología en Canelón. La idea del departamento de Canelón y de la agencia de desarrollo rural era que visitemos productores que están dentro de la cuenca del Cisne, de la laguna del Cisne, donde se ha dictaminado esta cautelar de restricción en el uso de agroquímicos. Y bueno, como mi especialidad es trabajar en sistemas extensivos en Argentina sin uso de agroquímicos, visitar esos campos, charlar con los productores y también una serie de charlas para contar la experiencia de lo que estamos haciendo en Argentina, que podría ser una forma también de compartir que podemos producir y podemos producir muy bien con menos uso de agroquímicos y eso es bastante importante para los productores porque es bajar los costos. Y si estamos hablando de obtener rendimientos parecidos, tenemos un margen mayor de utilidad para el productor. Y bueno, dando una charla con intercambios con los productores, con los profesionales que estaban, estudiantes, y bueno, hoy seguimos también intercambiando y mañana recorriendo productores y bueno, viendo los puntos comunes que tenemos y las posibilidades de cambiar un poquitito este modelo que se ha instalado en estos últimos años, que está encontrando muchas dificultades como la resistencia a las malezas, resistencia a plagas, un uso muy alto de agroquímicos que a su vez con varios equipos de la Universidad de La Plata estamos viendo, la cantidad de residuos que están quedando en el ambiente y que todo esto tiene un trastorno para la gente que vive en el campo, para los alimentos también que tienen un cierto grado de agroquímicos, así que creemos que es un buen momento para empezar a pensar en una modificación de lo que estamos haciendo, en un cambio del enfoque para la producción agropecuaria. Gracias. 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 Gracias.